que se volvió viral, esta especie de modus operandi en una zona pues muy transitada en menos de un minuto. Unos tipos roban una camioneta ahí en Ciudad de Satélite, en Aucalpan. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Azucena, amigos de Radio Fórmula, muy buenos días. En efecto, el día de ayer se dio a conocer mediante redes sociales este video del que ya adelantabas en donde pues el modus operandi es que al menos cuatro sujetos ubican a sus víctimas, todas ellas mujeres que pues manejan vehículos de gama media y alta. Regularmente vienen solas, las siguen, se posicionan delante de ellas a bordo de otro vehículo en color blanco con placas cubiertas con una cinta negra así como vidrios polarizados y le impiden el paso. Bajan al menos tres sujetos armados de este vehículo y uno de ellos dispara al aire para amedrentar a esta mujer y entre ellas sí su camioneta. Al ver esta situación, la automovilista pues intenta escapar echándose de reversa. Desafortunadamente estaba otro vehículo detrás de ella también esperando poder avanzar. Al ver esta situación, pues otro de los sujetos que descendió de este vehículo compacto también realiza un disparo al aire y es en ese momento cuando ya esta automovilista pues decide entregar sus pertenencias, su bolso, su equipo de radiocomunicación y por supuesto la camioneta en color gris. Estos sujetos, al menos cuatro, pues emprenden la huida con este vehículo y esto ocurrió el día de ayer, Azucena, minutos después de las 10 de la mañana, justo en el cruce de las calles Josué Mirlo y Circuito Poniente, como ya lo has adelantado en Ciudad Satélite, en el municipio de Naucalpan. Decirte, Azucena, finalmente, que bueno, pues de acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en esta entidad, en el municipio de Naucalpan, de enero a octubre de este año se han registrado 1.682 casos de robo de vehículo y el 59% de estos casos son con violencia. Así es que mucha precaución, hay que pues estar muy alerta a este modus operandi que se ha estado llevando a cabo en los últimos días en esta entidad mexiquense, Azucena. Oye, Carlos, bueno, es que esto sucedió en Naucalpan, pero puede suceder en cualquier parte de la República, en cualquier avenida, a cualquier hora, evidentemente. Aquí vemos cómo funciona. Nos describes otra vez rápido el modus operandi, por favor. Así es, Azucena. En el video se muestra justamente un vehículo compacto en color blanco con los vidrios polarizados y las placas cubiertas con una cinta negra. Ellos están delante de su víctima, que ya la han ubicado, una mujer que viaja a bordo de una camioneta en color gris. O sea, le bloquean el paso delante. Le bloquean el paso. Y luego le ponen un bloqueo por detrás. Inmediatamente de este vehículo blanco descienden tres personas, todos ellos armados. Uno de ellos se acerca al lado donde ella está manejando, realiza un disparo para amedrentarla. Ella decide emprender la huida. Desafortunadamente se topa con el vehículo que se encuentra detrás de ella, intenta nuevamente la marcha hacia adelante, y otro sujeto del lado del copiloto realiza nuevamente un disparo al aire e incluso le dice con palabras altisonantes que si quiere que la mate. Tenemos justamente este millón, Azucena, si me lo permites. Vamos a poner atención a escuchar parte de lo ocurrido el día de ayer en este robo de vehículo. A ver si se alcanza a escuchar. ¿Le sube? Sí, escuchamos el primer disparo. No, bueno, pues qué susto, ¿no? Me dicen que es muy común el robo de camionetas en esta zona. Supongo que la autoridad lo sabe, pero pues se hace como que no lo sabe, básicamente. Así es, Azucena. Ya lo decíamos, de acuerdo con información oficial, nada más para que tengamos el dato de enero, octubre de este año, 1,682 casos de robo en esta entidad mexiquense, es decir, en Naucalpan. Y el 59% de estos robos de automóviles son con violencia, como ya justamente lo estábamos escuchando y viendo en este video que se dio a conocer el día de ayer, Azucena. Bueno, pues listo, Carlos Tejeda, ahí está. ¿Qué hacer, verdad? Si te bloquea un vehículo por delante, luego te bloquea otro vehículo por detrás, armas largas, la autoridad ausente, los delincuentes lo saben porque es de día, no sé, pues ahí está plena luz del día, se tardan un par de minutos, se van, está grabado, pero mira para la pobre mujer ahí que se baja en el camellón, supongo que los delincuentes siguen libres. Es correcto, hasta el momento la autoridad no ha emitido ningún reporte sobre la detención de alguno de estos sujetos, así es que la sugerencia justamente para toda la población en general hay que manejar con mucho cuidado, hay que estar muy alertas, evitar distraerse con el celular, sobre todo en los cruces y justamente si desafortunadamente uno es víctima de estos ilícitos, pues reportarlos ante la autoridad y exigir, por supuesto, que se den resultados. Gracias, Carlos Tejeda. Estás escuchando Grupo Fox.